Volador y Únimo Guerrero demuestran que juntos son una pareja invencible en el Consejo Mundial. ¿Cómo se llevan? Normalmente hicimos tregua, normalmente nos pusieron increíble de parejas y siempre nos hemos acoplado y muy a gusto que hemos ganado la mitad. Tenemos la mitad, nos falta titán y cavernario, pero vamos acoplados y hicimos tregua por esta ocasión. No por esta ocasión, hasta llegar a ser campeones, vamos a hacer tregua, después lo que sigue, lo que se venga dando, adelante. ¿Cuántas veces van que forman una alianza en el torneo increíble de parejas? Creo que unas tres o más, no recuerdo, pero por las que sean y las que nos ponga el consejo, aquí vamos a estar. Lo importante es llegar a la final y en esta fase y obtener la victoria el próximo viernes. Guerrero, es un torneo que se te ha negado, se te ha negado. Sí, fíjate, las aires del destino siempre me quedó en la final, nunca lo he ganado, pero espero ahora con Volador ganar este torneo. Volador, la próxima semana te enfrentas al cavernario y titán, dos jóvenes promesas del Consejo Mundial de Lucha Hervia contra dos experimentados. Así es, pero ellos tienen hambre, nosotros somos los experimentados. Además con un luchadorazo al lado, creo que voy más que motivado para llevarme a este torneo. Es peculiar que ellos la semana pasada también hicieron la tregua, se ofrecieron la mano y prometen lo mismo, que hasta ganar este torneo. ¿Qué fortalezas ven en esta pareja que los pueda hacer ganar? Bueno, tienen mucha juventud y tienen hambre de triunfo. Ese es un, este, es algo aliciente para ellos, que son prácticamente, sí con experiencia, pero no muy quemados en este tipo de torneos y ellos quieren ganar. ¿Tú cómo lo sabes, Volador? Oh, como lo dice él, creen toda la juventud, todas las ganas por salir avantes, por salir campeones en este torneo. Y nosotros a lo mismo, ¿no? No se le ha dado el último guerrero y creo que este viernes que viene, Dios quiera y se nos dé. Sin embargo, esta es una pareja de campeones universales. Sin lugar a dudas, pero a cualquier cazador se le va la liebre y no queremos, este, pensar y confiarnos de que tenemos mucha experiencia, sino hay que echarle muchas ganas. Preparados ya estamos, nada más hay que, este, conciencia y buscar la estrategia para ganarle a Titán y a Cabernario. ¿Se ha comprobado que en el Consejo Mundial se impone más la experiencia que la propia juventud? Bueno, hay a veces, no creas, este, es incierto todo esto y, este, esperemos el próximo viernes estar aquí donde estamos con el triunfo. Muchas gracias.